Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a una nueva serie en el canal. Esta vez estamos en Final Round 3, para muchos de momento es el mejor juego de boxeo que existe y con mucha razón porque este juego está adelantado a su época. Vamos a hacer otro modo de carrera en el canal, pero esta vez en Final Round 3. Así que no me quiero enrollar, yo sé que a ustedes lo que les gusta es la acción. Así que venga, vamos a nuestro debut en amateur. Vale, estamos en nuestro debut, vamos a ver que tal se nos da. Vamos a ver que tal y creo que nuestro rival es más pequeño que nosotros. Uy, buena mano. La verdad que tenía bastantes ganas de hacer esta serie porque Final Round 3 es un juego que es muy querido por todos y ya veréis que nos lo vamos a pasar increíble. Bien ahí, esquivado. Vale. Cuidado que hemos perdido bastante stamina, eh. Vale, lo tenemos. Uy, qué buena contra. Vale, bien. Bueno, he de decir que antes no lo dije porque tenía bastante ganas de empezar esta serie. Vamos a hacerlo con un boxeador que básicamente soy yo. Lo he intentado hacer lo más parecido a mí posible. No sé si quedó bien o no. Pero bueno, vamos a boxear en el peso medio. Más o menos mirando, pues yo creo que si yo boxeara profesionalmente amateur, sería más o menos en el peso medio. Yo de normal peso unos 80 kilos. Así que si compitiese, pues bajaría así, el peso medio, más o menos. Qué bien eso. Venga, abajo. Buah. Muy lento porque no tenía nada de stamina. Pero bien, bien, bien. Venga. Buah. Lo pillamos a la contra. Lo tenemos, eh. Venga. Venga, vamos. No se levanta. Perfecto. Pues señores, primer combate en nuestra carrera amateur. Hemos ganado. Así que vamos al siguiente. Bueno, pues estamos en nuestra segunda pelea amateur. Vamos a ver qué tal se nos da. La verdad es que le ganamos en estatura bastante. Buah. Parece que somos gigantes. Somos un peso medio bastante grande. Vale. Él me está pillando bastante a la contra. Pero fíjense, cuando yo le conecto, le hago mucho daño. Qué bonita la esquiva. Este juego premia bastante el movimiento de cabeza. Madre mía. Bien. Buah. Qué combinaciones. Uf. Qué bonito. Me gusta. Tengo explosividad, eh. Fíjense, fíjense cómo vamos a la guerra. Madre mía. Madre mía. Qué va, qué va. Estaba callado diciendo, vale. Voy a reventarlo. Pego fuerte, eh. Pego fuerte. Parece que pegamos fuerte, eh. Pero podemos acabarlo en el primer round, eh. Venga. Me gusta que tiro combinaciones bastante rápidas. O sea, para el nivel que tenemos. Buah, qué bonito. La verdad que me siento cómodo fajándome en este juego, eh. Buah, lo tenemos. Vamos a cerrar las cuerdas. Fíjense lo pequeño que es. Hombre, ese es un peso pesado a nosotros. Venga, vamos. Vamos. Con calma. Fua. Lo sabía. Madre mía. Reventamos bastante en Amater. Uh, bonito el Aper. Qué bonita la combinación. Buen movimiento de cabeza. Venga, cerramos el ring. Paso y dos laterales. Uy, qué bonito. Vale. Combinaciones, vamos. De esta no se escapa. No se escapa. Uf, bien. Yo creo que no se levanta, eh. No se levanta. No se levanta. Vale. No, no. No se levanta. No se levanta. Segundo combate ganado. Creo que tenemos buena carrera Amater por delante. Atención con esto, que esto sé que no lo esperaba. Vamos a pelear contra Rey Leonard en el primer episodio. Obviamente vamos a hacer la pelea. Es obvio que pelear con Leonard es algo positivo, porque fíjense que tenemos un bonus por esta pelea. Que es que nos sube la popularidad. Nos acaban de echar a los leones con una pelea contra un tío que es increíble. Aunque creo que a Leonard le ha dado un casco que no le queda muy bien, yo creo. Vale, aquí vamos a tener que boxear más... Uf, bien ahí. Venga. Hay que mover bastante la cabeza, eh. Bien. Hay que ser muy listo. Este juego, la verdad, que es maravilloso en... Ya que aquí se premia mucho la inteligencia. Uf. Tenemos muy buenas combinaciones, eh. Uf, cuidado. Vale. Bien. Bien ahí. Está tocado, eh. Uf. Con una mano. Vale. No. Quería agarrarme ahí. Para cortar un poquito la distancia. Vale. Venga. Hay que apretar un poquito ahora, eh. Uf. Qué buena mano de él. Pero no hace daño, eh. No nos hace daño. Vale. Uf. Cuidado. Qué explosividad. Me gusta, me gusta. Vale. Nos está poniendo difícil, Leonard, eh. Uy, qué bonito esa esquiva. Está poniendo muy difícil, pero estamos ganando, yo creo. Ahora, eso, eh. Qué bien. Muy bien el castigo abajo. Bien ahí. Está tocado, está tocado, vamos. Eso, eh. Vamos. Vamos. Vaya mano, ¿no? Vamos a ver si se levanta. No tiene pinta de que se vaya a levantar. Madre mía. Fue bastante bien, ¿no? Bastante bien, la verdad. Pues la verdad que primer episodio bastante bien. Yo creo que como de costumbre en este canal. Porque siempre que me hacemos una serie, la verdad que empieza bastante bien. Creo que para el siguiente vamos a hacer una pelea por el título amateur. Así que bueno, ya creo que en el siguiente episodio vamos a empezar con el campo profesional. Y ahí la cosa se va a poner muy interesante. Tengo bastantes ganas, gente. De verdad. Tengo muchas, muchas ganas. Dejen su like. Suscribirse si no lo están. Y espero que os guste esta serie con la que vamos a pasarnoslo muy bien, ya veréis. Así que nada, gente. Muchas gracias por el apoyo, ¿vale? Chao.